El preescolar Confama, ubicado a un costado del seminario de misiones, durante el mes de abril, realizó un plan de trabajo, bajo el esquema del entretenimiento, la lúdica, el encuentro con la familia, el desarrollo del niño. Gloria Agustamante, coordinadora, nos cuenta. Bueno, estamos compartiendo con nuestros niños de Confama y con toda la gente linda del municipio de Llanumal que nos acompaña a esta hora aquí en el Coliseo del Café del municipio de Llanumal. Muy contentos nos sentimos, acompañados de todos estos niños y de esta actividad deportiva. Precisamente me acompaña la señora Gloria Agustamante, ella es coordinadora de Confama Municipio de Llanumal. Bienvenida al informativo municipal con todo el corazón. ¿Cómo se vive la experiencia hoy en Llanumal con estos niños? Buenos días. La experiencia maravillosa. Yo pienso que con nuestros niños hay que contagiarles esa magia de la alegría, del amor, estimularlos mucho, compartir con ellos, amarlos, abrazarlos, abrazarlos, hacerlos sentir que son importantes y sobre todo que son niños. Y contanos esta actividad, ¿cómo nace desde Confama y con el apoyo de quién? Bueno, con el apoyo de la administración municipal y supuestamente pues Confama, que son nuestros actores principales, los niños y niñas de Confama. Y con el municipio que usted sabe que es un amigo nuestro, donde siempre, siempre nos están abriendo las puertas, los espacios, colaborándonos para el buen trabajo con la primera infancia. ¿Esta idea sale de qué? De que esta semana nosotros en Confama estamos trabajando la semana del niño y la recreación y de la cultura Confama. Entonces, todos los días hubo un despliegue de actividades maravillosas allá en el preescolar. Celebramos el Día del Idioma, celebramos el Día de la Tierra, vamos a celebrar el Día del Árbol, el Día del Trabajo, una cantidad de cosas. Y lo más rico es que la experiencia que vivimos durante esta semana es, ustedes pueden ir al preescolar y se quedan aterrados porque nos preguntan, ¿Ve? ¿Y aquí qué pasó con las sillas y las mesas? ¿Qué pasó? Porque los niños nos preguntan y me decían, Gloria, ¿dónde están las mesas y las sillas? Y yo les dije, no, es que las mesas ya se cansaron y las sillas también. Y ustedes también están cansados. Entonces, vamos a crear otros ambientes de aprendizaje y más significativos para ayudarles a ellos en el desarrollo del potencial y de la creatividad. Entonces, la Administración Municipal, con todo el corazón, acompañamos el mes del niño aquí en el municipio de Yarumar. Es de gran importancia inculcar la lúdica en los niños, ya que el juego es una actividad inherente a los seres humanos.